Otro montaje Este montaje es el que le llaman El montaje de Magog Clip El Magog Clip no deja de ser Un montaje Pensado para la gente que le gusta Pescar carpas o carpines O bargos incluso Bueno, bargos incluso no O bargos Con un buen Largo que vosotros queráis No os preocupéis que después Empezará a perder Y se quedará más cortito ¿Cómo vamos a hacer este montaje? Bueno Como ya he dicho es un montaje pensado Para pescar con Asticot, pero pescar asticot Para carpas o demás El Magog Clip no deja de ser Un arito que podéis encontrar En las tiendas de pesca No en todas La verdad es que es bastante complicado Y viene a ser esto No sé si se va a abrir bien Y viene a ser esto Esto es Simplemente Como una especie de alfiler En la cual Nosotros al abrirlo ¿Veis? Vamos pinchando aquí los asticots Y podemos poner Pues 20, 30, 40 Bueno, me he pasado Pero quizás Los 15 o 20 asticots Van tranquilamente aquí dentro Entonces Funcionaría como si fuera un boily O sea El barbo, carpa o similar Lo que vendría es a tragárselo Y al tragárselo Se llevaría hacia arriba Con él El tema del De El anzuelo Pues vamos a empezar A hacer el montaje Que es muy sencillito Lo primero Como siempre Es Hacer una pequeñita bola Todo lo que es sobre Del polvito y demás Lo quitamos Y aquí viene El primer nudo Es un nudo Bastante sencillo Que todo el mundo Hemos utilizado alguna vez Es una variante Del trilene Que no deja de ser El nudo que más Pescadores utilizamos Pero no hace falta Hacer un trilene Porque realmente Es bastante difícil Que una carpa O un barbo Nos vaya a hacer Mucha presión En el tema del asticot O sea Se va a clavar el anzuelo Con lo cual No hace falta Hacer un super nudo Lo que hacemos Es pasarlo por la mitad Como veis Yo utilizo el dedo De separación A ver No lo utilizo Pero ya que estamos aquí Intentando explicar Cómo hacerlo Lo vamos a hacer sencillo Pongo el dedo En el medio Y lo que empiezo a hacer Es darle entre Tres y cinco vueltas A este hilo Alrededor del hilo principal Dos Tres Yo creo que con tres Vamos sobrados Tres Y volvemos a pasarlo Por dentro Yo en verdad Os quiero enseñar El montaje No hacer los nudos Pero Si necesitáis Aprender a hacer los nudos Hay muchísimos Vídeos en internet Vale Una vez Hecho esto Empezamos a estirar Estirar Del hilo Hasta que Ups Bueno Se me ha abierto Hasta que el hilo Hasta que el nudo Queda hecho Bueno En verdad No me ha quedado tan bien Como pensaba Pero bueno Mirando la cámara Para que no se me fuera de plano Se me ha ido bastante el nudo Como nos sobra bastante hilo Lo cortamos Y ahora con mucho cuidado Para no quemar Lo que sería el nudo principal Yo lo protejo normalmente un poquito Con las uñas y demás Para que el calor no le llegue Vamos a quemar el sobrante Perfecto Ya está Así sería como ataríamos El clip A la línea Con un nudo trilene sencillo O sea El de toda la vida Que yo creo que casi todos los que Pescáis A spinning Habéis hecho este nudo Un millón de veces Simplemente Pasarlo Darle tres vueltas Pasarlo por dentro Y queda hecho Creo que esto lo habéis hecho Mil veces Casi todos los pescadores Ese nudo más conocido Una vez que tenemos esto Pues Escogemos el anzuelo En este caso Sigo utilizando Número cuatro Me gusta ese número Aunque Hay que decir Que si vamos a ir Por carpas pequeñas O similar Evidentemente De este clip Hay más medidas Tenemos otras medidas Más pequeñitas Incluso Hasta micros Para Si te apetece Utilizar este sistema Para pescar Cosas más pequeñitas ¿Veis? Este es Otra de las medidas Que yo utilizo De ir a ser la mitad De la primera Pero Bueno Como ponga ese tan pequeño Ya no vamos a ver nada Bien Entonces Volvemos a hacer lo mismo De antes Pasamos Del vídeo anterior En el tema del hire Pasamos el El hilo por detrás Del anzuelo Aquí volvemos a darle Más o menos La distancia Que nosotros creamos Conveniente Yo sigo utilizando El número 4 O sea Pero aquí A gustos Colores Una vez Pasado por detrás Volvemos a hacer lo mismo Le damos entre 5 y 6 vueltas 2 3 4 5 6 Y lo volvemos a pasar Por delante Aquí va Vale Esto se le llama El nudo sin nudo Si lo buscáis en algún sitio De internet Lo encontraréis bastante fácil Nudo sin nudo Pero vamos No creo que sea muy complicado Volvemos a proteger Con el antienredos Un trocito de antienredos Le damos el nudo Para que no se escape Aquí viene el corte Lo caliento primero Con fricción Porque es bastante Más rígido De lo que podéis pensar Y no quiero que me cueste Dios me ayuda Al meterlo Lo podría hacer Con el mechero Pero me arriesgo A que se quede Dobladísimo Y va a ser bastante complicado Vale Lo metemos Por el otro extremo Y Volvemos a intentar Meterlo Con la facilidad Del águila Carroñera Porque vamos Yo con estos dedos Me cuesta muchísimo Ser pescador Si no Volvemos a calentar Un poquito más Y lo vamos pasando Pasando En verdad La gente lo hace Con coste Insisto Es mucho más Más fácil De pasar Lo que pasa Es que no han hecho Ninguna medida Estandarizada De los hojares De los anzuelos Esa redondez Por lo que hemos pasado El hilo Y en verdad Llega un momento Que es súper complicado Ese tema De encontrar Un tosteno Con los milímetros Justos Para que no se te mueva Después Cuando lances O que con el tiempo Empieza a ser un baile En medio En medio del anzuelo Bueno cuesta bastante Los que pescáis Carpas Ya sabéis Lo que os hablo Entonces Es cuestión De tenerle paciencia Hasta que por fin Queda dentro Como veis Es el mismo montaje Que como si fuera Un Como si fuera Para pescar en Boily Pero Con el sistema De Magog Clip Que no deja De ser otra cosa Que Magog Clip No deja De ser otra cosa Que la traducción Al castellano Sería Evidentemente Un clip Para Stickot Vale Una vez montado Esto No se suele lanzar Lejos Con este tipo De montaje Este montaje Es más bien Para pescar A primeras horas Del día O sea Cuando está amaneciendo Cuando las carpas Están comiendo Bastante cerca De la orilla Con lo cual No vamos a lanzar Realmente muy lejos Vamos a lanzar Pues si normalmente Pescamos a unos 100-150 metros De la orilla Bueno También depende del escenario Pero a esa distancia Es la que yo pesco Normalmente aquí Vamos a lanzar A unos 5-10 metros Que es por donde Están dando vueltas A eso de las 5 A las 6 de la madrugada Como sabéis Por normativa Solo se puede pescar Una hora antes de amanecer O sea que A esas horas Están comiendo Realmente por la orilla Yo lo utilizo mucho Con un montaje Que después enseñaré La segunda parte Que sería la parte superior O sea Donde viene el clip Montaje del clip Plomada Y en uno de los casos Voy a enseñaros Como pesco Con una boya Autoflotante Y este tipo De Autoflotante No perdón Si No es autoflotante No me sale el nombre Cuando salga lo diré Y es con esto Con lo que yo intento hacer Las pescas A primera hora De las mañanas Incluso puedo utilizar Fider con la boya Que os comento Que es antifonde Que es Se fondea sola No necesitamos Ver a ver Que profundidad Hay y demás Y es lo que suelo utilizar Por las mañanas En el caso De que vosotros Quierais tirar lejos Os vuelvo a recomendar Lo mismo Anti-enredo El porqué Es muy sencillo Es que cuando lo probéis Ya no querréis saber Nada De no tenerlo puesto Evita un 99% De los enredos Vale Es sencillo Y es muy barato Lo encontraréis En todas las tiendas De pesca De verdad No os costará nada Y os acostumbraréis Tanto que después No querréis pescar sin él Nada Lo pasamos Lo pasamos Además De ser anti-enredos Lo más importante Que tiene La segunda función Que tiene Es que protege Muy bien el nudo Con lo cual Siempre que utilices Nudos Un poquito más complicados O que no estéis Muy duchos En el tema De los nudos Os va a servir Aquí volvemos En la misma disyuntiva De antes Podéis montarlo De las tres maneras Bueno de las tres maneras Esto en verdad Es lo mismo Podéis montarlo De las maneras Que queráis Podéis montarlo O con El sistema Que os he mostrado En el primer vídeo Que es con este Merillón abierto El cual Nos va a permitir Cambiarlo Rápidamente De un momento a otro Lo que pasa es que Evidentemente Con un Magot Clip Pues lo único Que tienes que hacer Es rellenar De rellenar El bichero Con Con Asticot Con lo cual Podéis utilizar Tranquilamente El merillón De toda la vida Con lo cual Vamos a poner El merillón De toda la vida El nudo Es el trilene De toda la vida El que no sepa Hacerlo Pues bueno Es bastante Complicado Lo pasamos Una vez Y lo pasamos Dos veces Por el merillón No os tengáis miedo De sacar Todo lo que queráis De hilo Porque después Vamos a ir Recuperándolo ¿Vale? Bueno Pues nada Dicho todo esto Vamos a ir Vamos a dejar Como Intentaré Que se vea Los dos hilos Por debajo Y le vamos a dar Tres vueltas sencillas Una Dos Y tres Y en esta tercera vuelta Lo que vamos a hacer Es pasarlo Por el medio De los dos De los dos lazos Vamos a intentar Pillar lo mínimo posible Y Vamos a intentar Que sea el nudo El que se Vaya tirando Hacia ¿Veis? Hacia el merillón Con lo cual Todo el hilo Que hayamos sacado En verdad Solo vamos a perder Unos milímetros Menos que menos Vamos Esto Evidentemente Una quemadita Para que En el caso De que llegara A resbalar El El hilo Pues Nos hiciera De tope Bueno Una de las cosas Que no he dicho Pero que debería haber dicho Es que evidentemente Los nudos En este En este no hace falta Porque aquí no hay fricción Pero estos nudos Tipo trillen y demás Hay que mojarlos Hay que ponerle saliva O Bueno Lo suyo es la saliva ¿Por qué? Porque al tirar del nudo Lo que estamos haciendo Es fricción Y como son nudos Muy fuertes Y como son hilos Muy fuertes Al final Esa fricción Te puede llevar Al disgusto De que cuando te pique Una presa Pues Se rompan Vale Pues pasado Hecho el nudo trillene Volvemos a pasar El anti-enredos Hasta Que llegamos Al de merillón Y aquí Con tranquilidad Pues hay que intentar Meterlo Y voy a intentar Porque Este merillón Precisamente Tiene un ojal Bastante grande Me va a costar Un poquito Bueno Casi casi ya está Esto también Me va a ayudar En otra de las tareas Que muchas veces Nos pasa Y es que los nudos Se deshacen Pero Este anti-enredos Aparte Tiene eso Que nos protege Realmente De que El nudo Se pueda deshacer En todos los casos Pero bueno Ya Por ejemplo Yo soy Un lanzador pésimo Ya digo que Mi récord Estará en 100-150 metros Una cosa así De lance Y alguna vez Que se me olvida El quitar El tema Del freno Y bueno Que suelto mal El plomo Me sale solo Así que Ya no vale Ni la pena Hablar de nudos Bien hechos O mal hechos Bueno Pues esto sería El montaje Como veis Hemos pasado Todo lo que hemos podido Cogemos el nudo Y parte del merillón Las vueltas Las va a dar arriba O sea que tampoco Nos importa gran cosa ¿Vale? Es el de arriba Que nos va a dar las vueltas El de abajo Va a quedar fijo Pero no nos importa Y esto sería El montaje De Mago Clip ¿Vale? No hace falta deciros Que evidentemente Esto se abre Y empezamos a pinchar Unos cuantos De hecho Tengo unos cuantos Por aquí A ver ¡Vale! 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 Con perdón Con perdón En este caso Los voy a pinchar Los voy a pinchar como sean No importa mucho Y vamos pasando Asticot Tras asticot Intentando que el máximo Del cuerpo Quede liberado Estos están dormidísimos Los acabo de sacar de la nevera Y os podéis imaginar Que están congelados Los pobres Que es que Voy a ir al barbo Y a estas épocas de otoño Es como mejor me entra Con eso Y con ova Pero Por ahora como El tiempo no me está dejando Con estos vientos tan fulminantes Pues Nada Asticot Ahí en la nevera Durmiendo Hasta que llegue El día correcto Para poder salir A pescar Como veis Esto es un Manjar Para los peces Para mi Verdaderamente esto Es un asco bastante gordo Pero para los peces Esto es Bocata De cardinali No me extraña Que para muchas especies Este ha prohibido El asticot Este ya se está empezando A mover El pobre Ni siquiera se ha estado oliendo De que iba a despertarse Para morir Pero bueno Por suerte ahí tengo A mis peces De mi acuario Que les tiraré Todo esto Que se lo coman No vamos a tirar nada Estamos hablando de crisis Para mi Esto es uno de los montajes Más mortales Que hay Para muchas especies Casi todos sabemos Que el asticot Es una chuche Para los peces Muchos lo utilizamos A la hora de cebar Simplemente porque Tienen muchísimo movimiento Y atraen A muchos tipos de especies Incluidos los black bars Incluidos las truchas Y todos estos Pobres animales Que bueno Todos estos peces Que en verdad Pues eso Le gusta El asticot Muchísimo La suerte De este montaje También es que es muy limpio No te vas a dejar Los montajes que podréis ver Es un montaje Realmente Que funciona muy bien Que lo podéis utilizar Tanto con flotadores O bollas O veletas Como les queráis llamar Como Con A fondo El problema El problema de fondo Es que realmente El asticot Se muere ahogado Y una vez que se muere ahogado Pues vamos a perder La movilidad Y entonces ya Perdemos el tema Del olor Y demás Bueno A primera hora Esto es mortal Cuando están comiendo Cerca de la orilla Con esto os podéis Hinchar a coger Cualquier tipo de pescado Bueno El pescado Que le guste el asticot Y con esto Y un bizcocho Pues ya os he enseñado Los dos montajes Que ya Que más uso En las próximas entregas Pues vamos a enseñar Lo que sería La parte superior Lo que sería Lo que viene de la línea A parar A de medillones Es decir El sistema de clip Que es el que más utilizo yo Y Si Nos da tiempo Bueno Si me da tiempo Y tengo ganas Os enseñaré uno Con Que hago una mezcla De pesca de boloñesa Con el sistema Que os acabo de enseñar Del mago clip Pues nada Pues saludos a toda la gente De pesca diaria Y espero que Os haya servido Cualquier duda De cómo se hacen Los nudos Que es lo que ha podido Quedar más por Por explicar Pues si me lo decís Intentaré hacer un vídeo Solo de nudos Venga Pues un saludo Chao